El Ministerio de Trabajo da seguimiento a la contratación de guatemaltecos que están en los Estados Unidos bajo el proyecto de visas de trabajo no agrícolas o a los guatemaltecos que van a viajar, que fue anunciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos precisamente. Guatemala, El Salvador y Honduras comenzaron a disputarse las 6 mil visas H-2B que fueron designadas por el Departamento de Estado. Desde este 25 de mayo, las empresas estadounidenses que requieran trabajadores migrantes no agrícolas podrán requerirlo. En Guatemala, la cartera laboral se encargará del proceso de reclutamiento y preparar un listado de personas elegibles. El Ministerio de Trabajo no es quien tiene a cargo las visas ni la emisión de las visas. Ni tampoco es que como guatemalteco yo pueda ir a la embajada y decir, mire, denme una visa para yo ir a buscar un trabajo a Estados Unidos de forma ordenada y regulada. No, simplemente son empleadores en Estados Unidos que requieren determinado perfil ocupacional de trabajadores quienes se contactan o nosotros contactamos y nos dan un listado del perfil ocupacional que requieren. Quiero alguien que maneje maquinaria, quiero alguien que empaque, quiere alguien que pueda sembrar frejas, por dar unos ejemplos. Nosotros, de la base de datos que tenemos y de las convocatorias focalizadas que en su momento se saquen, obtendremos las personas que mejor califiquen a ese perfil ocupacional. También hay que darle un claro. Nosotros podemos escoger los perfiles ocupacionales, pero a través de las entrevistas que se realizan a manera electrónica entre el empleador y el trabajador, es el empleador quien escoge ese listado que nosotros le preseleccionamos a qué persona se va a ir. Por el momento no se están aceptando nuevas solicitudes, pues se cuenta con 32 mil expedientes de personas que se acercaron previamente a llenar un formulario. Sin embargo, hay que estar al pendiente de nuevas convocatorias. No, actualmente la siguiente fase, como se lo decía, es al momento nosotros tenemos que tener un empleador que requiera un perfil, tengan por seguro que haremos una convocatoria especializada. Especializada me refiero a que diríamos cuáles son los requisitos esenciales que requiere el patrono para poder calificar. Y en esa convocatoria ahí diríamos con quién se abocan, cómo se abocan los requisitos esenciales, qué tienen que presentar, la papelería que tienen que tener para poder participar en el proceso. Y de nuevo, esa convocatoria únicamente y exclusivamente sale a través de nuestras redes sociales oficiales, no de nadie más, de ningún conocido, de ninguna red departamental, sino de nuestras redes sociales oficiales. En la región, Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, señaló que su nación seguirá con los esfuerzos para conseguir esas visas. Por aparte, se instó a los guatemaltecos a no dejarse engañar por grupos que están ofreciendo este tipo de visas.